esta es la higuera que plantea hace 16 años mire cómo está inmensa parece una hoguera y debajo hay gallos y gatos eso es un laurel y aquello es una encina que plantó mi juan esa es la encina que plantó juan en la escuela y luego después nos la trajimos aquí y ese ciprés estaba en una maceta en mi casa y ese álamo que se ve ahí el único que queda después de 16 años que sembré 15 20 un bicho se los ha comido todos y la higuera ya es la hostia la higuera se ha pasado la higuera no hay quien le meta mano de esta higuera está inmensa y los gallos debajo cantando mira va a escucharlo bueno ya está